Más de mi delirio, más de mi mitad o mi tú Solo tú, solo te quiero que seas tú Vamos a irnos más, mi delirio porque vivo Va a estar siempre, siempre Contigo amor Conexionista de cruzones y de mensajes son para ti Tú, la que soñé mi vida, que la que me quieras Quieras presentar y así Y entra con tu voz, toda tu magia Y entra con tu voz, toda tu magia Y entra con tu voz, toda tu magia